¿Lo era? ¿Lo era? Señor, ¿usted quién es? Ya me voy, perdón, ¿eh? Con permiso. Ya se cargó el payaso a Loera. Acaba de abrir su último pack. Ahora te toca a ti, cerecero. ¡No! ¿Cere? ¿Cere, Cere? ¡No! ¡No! ¡No era! ¡Estás bien! ¡Estás vivo! ¿Soy perfecto o qué? Tuve una pesadilla horrible. Había un payaso y dijo que habías abierto tu último pack y que era un jugador de 77. Sí me ha ido mal en foot, pero me saqué un jugador de creo que más de 85. ¡Ay, qué bueno! Esta fiebre de Halloween. Está feo. No, no es la fiebre de Halloween, Cere. Es la fiebre de Ultimate Scream. Fiferos llegó Ultimate Scream con una plantilla de bestias de Ultimate Team. Estos jugadores son unas verdaderas bestias que van a estar por todo foot y van a tener mejoras en sus estadísticas durante toda la temporada. Oye, ¿pero cómo es eso, Cere? Sí, estos jugadores van a tener mejoras en dos categorías de sus estadísticas. Lo divertido de todo esto es que nunca sabremos cuándo se potenciarán sus estadísticas, por lo que nadie deberá perderles la vista un instante, Cere. ¡Ay, se va a poner buenísimo! Y lo mejor es que dentro de este equipo hay unas verdaderas bestias literal en la vida real, como Pepe, Manzukic y Vieguito Costa. No olvides a Balotelli, una verdadera bestia de la luna llena. Si lo viera yo en un callejón me asustaría, lo era. Pero, ¿qué me puedes decir del monstruoso micrófono de Fellaini? Y nuestro Paco Memo, Choba, qué orgullo tenerte ahí, Paco, dando sustos en Foot19. Fiferos, Ultimate Scream se termina el 1 de noviembre y las mutaciones de tus ítems sucederán a lo largo de todo el año. Tu momento Champions. Con la UEFA Champions League en FIFA 19, dentro de la plataforma Foot United, podrás compartir tus respuestas más creativas e interesantes y tendrás la oportunidad de ganar un viaje. Este premio incluye a un ganador de cada país participante para disfrutar un viaje todo pagado, todo incluido, a un partido de la Champions League. Vuelos, alojamiento, toda la experiencia incluida. Cere, pero dinos a todos cómo es la mecánica de la competencia. Es súper fácil, lo era. Lo primero que tienen que hacer es compartir su momento Champions dentro o fuera del terreno de juego. Ese momento que los ha hecho sentir como campeones en una publicación en sus redes sociales. Si lo hacen en palabras, imágenes o video, está perfecto. La idea es que sean creativos y capturar lo que les haga sentir esa magic, esas noches mágicas. Compartan su momento a través de una publicación en sus redes sociales dentro de la plataforma Foot United. Algo que realmente haya destacado en tu vida a nivel personal y también futbolística, eso es lo que estamos buscando. Y listo, Fiferos, van a tener la oportunidad de ganar un viaje para ver la Champions League en vivo, en directo, en el estadio. Regístrense en la plataforma de Foot United de su país, compartir un momento de campeón, texto, imagen o video en Twitter o Instagram. Es así de fácil, es muy sencillo. Ese viaje puede ser para ti y para un familiar, para un amigo, una experiencia para toda la vida, Fiferos. Así de fácil, Fiferos. Ahora solamente tendrán que publicarlo en Twitter o Instagram utilizando los hashtags de su país, es muy importante. Al estar en el top 20 de su país, van a poder estar participando para ser seleccionados y ganar Foot United. Entre más contenido compartas, más puntos adquieres. Recuerda que el capitán de tu país seleccionará al ganador y para esto estará buscando las publicaciones más creativas. Y recuérdenlo, Fiferos, convirtiéndose en momias como el mismísimo Mascherano. Y aullando como Berratti a la luz de la luna, ¡Fiferos a la vida!